Hola mis tesoros, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más aquí en el canal. Espero que se encuentren de maravillas. Si son nuevas tesoritas o tesoritos por aquí, muchísimas gracias por suscribirse a este canal. Son todas y todos bienvenidos. El día de hoy, como vieron por el título, vengo con algo muy diferente a lo que siempre les traigo en el canal. Y es un tutorial de maquillaje bastante sencillo. Ustedes saben que yo por lo general hago maquillajes nada usables en el día. Pero este maquillaje me parece que es un maquillaje bastante sencillito y a ustedes me habían pedido un maquillaje así como para una salida en el día, para el trabajo, para una fiesta. Y siento que este es perfecto. No estuve utilizando sombras de ojo, no llevo pestañas postizas. Simplemente quise agregar este labial bastante llamativo porque ustedes saben que el drama se apodera de mí. Este tutorial de maquillaje se los explico paso a paso. Como siempre, mis tesoros, yo no soy profesional. Yo les voy explicando las cosas así facilitas, básicos, hablándoles en mi idioma, así todo loco. No es que me pongo a explicarle cosas súper precisas y súper profesionales porque no lo soy. Ahora sí, sin tanta plática, espero que te guste muchísimo este tutorial. Y sin más, vamos a comenzar. Bueno, voy a comenzar aplicando un primer en mi rostro. En este caso será un primer hidratante porque es el único que tengo, siempre se los digo. Como les digo, siempre lo aplico mayormente en las partes afuera de mi rostro y un poco en el centro, que es donde más tengo la piel grasa. Pero lo concentro más en esta zona de aquí porque mi piel en estos alrededores es bastante seca. Voy a pasar a la base y un minuto de silencio para mi base de NYX, que acaba de morir 10 minutos atrás. Voy a aprovechar para utilizarla esta vez porque como está rota no quiero seguir usando ya que está abierta y pueden entrar como que bacterias. Tampoco quiero pasarla a otro envase porque tengo miedo que adentro hayan podido caer pedacitos de vidrio o algo así. Así que voy a tratar de sacarlo por aquí para evitar eso. Por lo general aplico la base siempre con una brochita, pero cuando quiero que tenga un efecto más natural y más ligerita en la piel, utilizo una esponjita. Así que voy a estar tomando la base y simplemente voy a dar toquecitos en mi piel sin arrastrar el producto. La verdad me duele mucho que se me haya roto esta base porque me encanta el acabado que tiene. Pero de igual manera estoy feliz porque tengo que ir a comprarla obligatoriamente. O sea, voy a ir a comprarla súper rápido. Yo creo que la próxima semana estoy en NYX comprándola y de paso voy a comprar un tono con un subtono más cálido. Porque como pueden ver esta tiene un subtono neutro y como que le quita ese subtono cálido a mi piel. No sé si lo puedan notar. Así que lo que voy a hacer es que voy a comprar este tono y voy a comprar un tono con un subtono más cálido para hacer una mezcla y que me quede perfecto con mi tono de piel. Ahora voy a pasar a cubrir mis ojeras y para eso voy a estar utilizando un corrector. Voy a utilizar este mismo de NYX que gracias a Dios sobrevivió al accidente. También se los mostré en la misma reseña que dice de NYX. El corrector lo aplico en forma de triángulo haciendo una línea, una en el medio y otra que me lleve hacia atrás. Y de esa forma yo sé que tengo ya el triángulo para difuminar mi corrector. Mi nariz es un poquito ancha así es que me gusta agregar una rayita aquí en las aletas de la nariz y colegarlo con el corrector que apliqué. Esto lo que va a hacer es dar una ilusión de nariz como que más respingada. Voy a difuminarlo a toquecitos con una esponjita y dándole la misma forma en la que apliqué el corrector, es decir, forma de triángulo y llevándolo hacia arriba. Ese mismo corrector lo voy a estar llevando en el párpado y ya me va a servir para neutralizar esta zona del párpado. El mismo producto que me queda en la brochita lo voy a ir aplicando en la frente sin aplicar más producto. Esto te va a dar un poco de iluminación, pero como el maquillaje que voy a hacer es muy sencillo, yo no quiero llevar producto en esa zona ya que no quiero el rostro tan iluminado. Es muy importante que sellemos el corrector rápidamente una vez que lo apliquemos. Para eso voy a estar utilizando polvos sueltos, son estos de aquí de Laura Mercier en el tono Medium Deep, que sería la tonalidad un poquito más oscura. Cuando utilizo esta base no me gusta hacer el baking, por lo tanto con una brochita empiezo a sellar muy bien esta zona de aquí mirando hacia arriba para asegurarme de sellar muy bien las arruguitas y que no se acumule el corrector en esa área. De esa misma manera voy a estar sellando mi párpado y ya me va a quedar preparado para el siguiente paso. Ahora lo que voy a hacer es pasar a hacer un poco de contorno o simplemente una sombra para devolverle la forma a nuestros rostros, ya que con la base estuvimos eliminando ese sombreado natural de nuestros rostros. Para eso voy a estar utilizando este producto de aquí de MAC, que es un blush, pero yo lo utilizo para hacer el contorno, ya que es... ¡Uy! ¡Qué incómodo es trabajar con uñas! Como pueden ver es un tono bastante oscuro y me viene perfecto para darle un poco de sombra a mi rostro. Voy a tomar un poco de producto con la brocha, sacudo muy bien el exceso y lo voy a estar aplicando justamente en esta zona desde donde sale mi cabello, más o menos hasta aquí, sin llegar a la boca. Y lo que me quede en la brocha lo voy llevando hacia mi frente con movimientos circulares para integrarlo muy bien con el inicio de nuestro cabello y que no se vean sombras marcadas. También lo llevo hacia aquí de abajo, hacia donde tenemos el área de la papada, pues si queremos esconder algún gordito o algo... ¡Muy importante! Con una brochita más pequeña que tenga un poco más de precisión, como siempre sacudo el exceso y voy a hacer dos líneas, como yo les digo, invisibles a los lados de mi nariz. Como rubor me gusta utilizar siempre un tono naranjita, un tono así bien parecido a mi subtono de piel para que no se vea tan exagerado. Y para eso voy a estar utilizando una sombra de esta paleta, en especial esta de aquí. Últimamente la estoy utilizando muchísimo para hacer lo que es el rubor. Siempre sacudiendo el exceso con una brochita así redondita, bastante gordita. Voy a sonreír y lo voy a estar aplicando en esta zona de aquí de mis manzanitas, llevándolo hacia atrás y mezclándolo muy bien con el contorno. Me gusta pasar siempre con una brochita limpia a retirar el exceso de rubor. Ahora voy a pasar a los ojos y para este maquillaje no voy a estar utilizando sombras de ojo, ni siquiera voy a hacer un maquillaje elaborado, sino que el mismo producto que utilizamos para hacer el contorno. Yo en este caso estoy utilizando este blush, pero tú puedes utilizar el mismo producto que utilizas para hacerte tu contorno. Con una brochita amplia voy a tomar un poco del producto, como siempre sacudo el exceso. Esto siento que se siente muy alto ahora que tenemos micrófono. Y lo voy a estar concentrando aquí en la cuenca del ojo. Lo voy a concentrar primero en la parte final y lo que me quede de producto lo voy llevando hacia adelante para crear una ligera sombra ahí en la cuenca. Esto me gusta hacerlo siempre que me hago un maquillaje sencillo para el día a día, si no quiero aplicar ningún tipo de sombras, especialmente si no voy a aplicar pestañas postizas para que se vea un poco más marcado el ojo y se vea como que más abierto. Es simplemente un poquito, como siempre, aplicamos el producto y una vez que lo tenemos aplicado con movimientos circulares, lo difuminamos muy bien. La clave para difuminar muy bien los colores, yo siento que es el movimiento circular. Siento que le da el toque final a cada sombra, cada vez que la difumines, porque es muy bonito también difuminar con movimientos palabrisas, pero siento que la sombra te queda marcada de una misma forma. Al final, si terminas dándole ese movimiento circular, tú ves que el color se reparte por todas las zonas y te queda muy bien bonito. Ahí pueden ver la diferencia de un ojo y del otro, no es lo mismo dejarlo directamente así que aplicar un poquito de producto para dar un poco de profundidad, especialmente en la V externa. Voy a pasar a aplicar máscara de pestañas. Para este maquillaje no voy a estar llevando pestañas postizas porque quiero que sea un maquillaje que pueda utilizar lo mismo para el día. Ya después en la noche, si quiero algo como que más drama, me pongo las pestañas y listo. Pero como recomendación, vamos a tener mucha paciencia y aplicar unas buenas tres capas de máscara de pestañas. Yo estoy utilizando esta de aquí, de Kiko. Es una máscara de pestañas que ellos sacaron para Navidad. Es una edición limitada y hasta ahora es la máscara de pestañas que mejor me abre las pestañas, me las alarga. Yo tengo también la de Too Faced que es bastante buena y famosa, pero siento que esta, esta es la que funciona para mis pestañas. Simplemente mira hacia debajo, no mires jamás hacia arriba para que no se te pegue en la parte superior y jala hacia arriba dando movimientos en zigzag. Mientras espero que se seque esa capa, paso a las pestañas de abajo, las inferiores, y siempre mirando hacia abajo las vas a maquillar lentamente. Aquí yo siempre me mancho. Y ahí pueden ver como tres capas de máscara hacen la diferencia en tus pestañas naturales. Ya puede ser cualquier máscara de pestañas. Yo como pueden ver, utilicé uno que no tiene nada en especial. Lo otro que hice fue aplicar un poquito más de bronceador con una brochita en la parte inferior de las pestañas para que se viera un poquito más de acuerdo con el párpado superior. Ahora voy a estar delineando la línea de agua con un lápiz negro. Esto lo que va a hacer es destacar un poquito más el color de mis ojos. En este caso es negro. Si tus ojos son claros, los va a destacar muchísimo. Y así quedarían esta vez los ojos sin tanto rollo de sombras de transición, pestañas postizas. Ahora voy a estar aplicando un poco de fijador de maquillaje. Esto es un paso que yo siempre hago y me encanta hacerlo cuando siento que tengo la piel súper mate. Y ahora verán la diferencia. No sé si puedan notar lo mate que está el rostro. Verán la diferencia que hace un fijador de maquillaje. Puede ser el de MAC, puede ser un fijador que quieran, pero que tenga un acabado como que glowy. Ahí pueden ver que el rostro se ve como que más luminoso, más jugosito. Y antes de que se seque completamente, voy a pasar a aplicar un poco de iluminador. Eso no puede faltar para mí. Voy a utilizar esta paleta de aquí de Huda Beauty que cada vez que quiero un iluminador así como que más ligerito, me voy por este tono de aquí que se llama Aruba. Y es un tono bastante, bastante parecido así a mi tono de piel. Es como que bronce, cobrizo, encima de mis pómulos. Como pueden ver, no es una iluminación tan exagerada. Con un poquito del mismo iluminador, lo voy a estar aplicando aquí debajo de mis cejas y lo voy a difuminar con el dedo para que no se vea tan marcado. No es completamente opcional, mis tesoros. El iluminador es como yo digo, ¿no? Para jugar donde lo quieras poner, la cantidad que quieras poner. Ustedes saben que yo siempre soy una exagerada cuando se trata de iluminador. Pero bueno, hoy voy a irme suavecita y relajada. Ven aquí en la puntita del lagrimal un poquito. Y para los labios, mis tesoros, ya depende de ti, de lo que quieras hacer. Yo en lo personal, con un look así sencillo, me gusta aplicar un labial bastante llamativo, bastante potente, para resaltar un poco, no sé, para que se vea como que un poco más el maquillaje y más elaborado. Pero tú puedes optar también por una tonalidad nude, un tono bastante natural. En este caso, este de aquí de NYX, como pueden ver, es un tono bastante natural con mi tono de piel, pero siento que si lo pongo así con este look, es como si no estuviera maquillado. Ustedes saben que yo, a pesar de que esto sea un maquillaje sencillo, a mí me encanta el drama. Así es que me voy a ir por este otro tono de aquí, que es de los Liquid Sweet, y es un tono que a mí, en lo personal, me encanta. Es un tono así rojizo. Listo, mis tesoros. Así es como queda este maquillaje. Súper sencillo, con unos labios bastante potentes. Ahora sí voy a transformarme para mostrarles el resultado final. Esto que quedó bastante bonito. Siento que es un maquillaje elaborado, pero no se ve tan llamativo. Los ojos se ven bastante sencillos. Si quieres aplicar menos productos, puedes aplicar menos productos. Si aplicas un labial nude, puedes pasar completamente desapercibida. Con un labial más bajito, se llega a ver aún más sencillo. Así es que ahí puedes ya agregarle lo que tú quieras, la opción que más te guste. Yo estoy súper contenta con el resultado. Voy a salir ahora mismo con este maquillaje, con esta bemba súper colorada, porque no me voy a quedar en casa. Así es que espero que les haya gustado esta nueva propuesta. Yo les mando millones de besos, donde quiera que estén. Recuerden que los quiero muchísimo. Y como siempre, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!